Empezamos como amigos pero yo no era el indicado Para ser amado Estoy decepcionado por haberme enamorado De la persona equivocada Y a otra persona más valiosa Yo creía lo que sentía pero tú Solamente pretendías Tú me tenías y lo sabías Me enamoré, me ilusioné y me duele saber Que no te puedo tener No sé qué hacer Pa' que te olvides tú de él Ahora me toca perder Tengo que comprender Que tú lo quieres a él Y lo único que yo puedo hacer Es desaparecer Día y noche piense en ti Ya no sé na' de ti Ni tú de mí Espero y estés feliz Ojalá que te haga reír Mi corazón no para de llorar Pero te tengo que olvidar Porque tú me haces mal Y si me quedo Me puedes dañar Me enamoré, me ilusioné Y me duele saber Y me duele saber Que no te puedo tener No sé qué hacer Pa' que te olvides tú de él Ahora me toca perder Tengo que comprender Que tú lo quieres a él Y lo único que yo puedo hacer De desaparecer De desaparecer Día y noche piense en ti Ya no sé na' de ti Ni tú de mí Espero y estés feliz Ojalá que te haga reír Me dejaste dañado Como un perro abandonado Por tu culpa estoy llorando Por tu culpa estoy tomando Por tu culpa Ya no creo en el amor Y ahora estoy tomando Y ahora estoy cantando Y ahora estoy llorando Y ahora estoy tomando Y ahora estoy cantando Y ahora estoy llorando Y ahora estoy solo, sin tu maldito amor